DJ Omar Mendoza, Lucho, Guardo y Juvenal Este es Saider, Saider No sabes cuanto llore, cuando te fuiste de mi lado Sin pensar si moriría sin tu amor Y ahora pretendes que yo vuelva, pero ya te cerre la puerta No pensaste hacer actuar, que pena me da Porque mi corazón se cansó, lo que sentía por ti se acabó Tú no correspondiste a mi amor Y hoy te duele saber, que no volveré Deberte entender, que ya tengo a otra que me sabe querer Que no volveré, deberte entender Que ya tengo a otra que me sabe querer Dime Tía Suárez, El Chinito, Eva Plus, Luis Boison Cachapintura y los partes celulares Eso que un día hiciste ahora lo estás pagando Sane mis heridas y ahora estás llorando Tú te burlaste de mí, me hiciste sufrir Pero ya no quiero saber de ti Eso que un día hiciste ahora lo estás pagando Sane mis heridas y ahora estás llorando Tú te burlaste de mí, me hiciste sufrir Pero ya no quiero saber de ti mujer Que no volveré Deberte entender Que ya tengo a otra que me sabe querer Que no volveré Deberte entender Que ya tengo a otra que me sabe querer El de Fénix, El Terry El de Fénix, El Maestro Pelón El Maestro Pelón Y acepta que como ya no me interesa Si pensas, como me estresas Eso te pasó, pues crees de la teta Eso que un día hiciste, ahora lo estás pagando Sane mis heridas y ahora estás llorando Tú te borraste de mí Me hiciste sufrir, pero ya no quiero saber de ti Eso que un día hiciste, ahora lo estás pagando Sane mis heridas y ahora estás llorando Tú te borraste de mí Me hiciste sufrir, pero ya no quiero saber de ti Mujer Ya no hay reversa, métetelo en la cabeza Y acepta que como ya no me interesa Si pensas, como me estresas Eso te pasó, pues crees de la teta Ya no hay reversa, métetelo en la cabeza Y acepta que como ya no me interesa Si pensas, como me estresas Eso te pasó, pues crees de la teta Que no volveré Debes de entender Que ya tengo a otra Que me sabe querer Que no volveré Debes de entender Que ya tengo a otra Que me sabe querer Que no volveré Que no volveré Que no volveré Gracias por ver el video.